Muy buenas, soy Sokolov y os traigo un nuevo video de Super Mario Galaxy 2 Pues bien, vamos a seguir, ya lo que queda es enfrentarse al jefe de este mundo A ver quien es Y la de la caldera de Bowser, a ver quien se la gui Mierda me da A ver quien espera La guardia de lava de Bowser Toda la guardia de Bowser se lo encedelaba, pero bueno ¿Qué es esto? Dios Madre mía Buenas tardes, amigos Percibo la presencia de una maxi estrella, ahí delante Ten cuidado, el camino es peligroso, no me digas ¿Por qué me he hecho con el de frente? ¿Qué me pasa? ¡Levanta! ¿Por qué no levantas? ¿Se ha quedado bugado en la escalera, tío? ¿Punta? ¿Cómo? Ah, hostias Vale, vale, ya sé Yo me acuerdo, esto es como en el 1 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Se vuelve loquísimo! Jodido ¿Qué me ha hecho malaga ahora? Con el fuego, creo He hecho un trampolín para ti Haz tu salto bomba y llegarás muy alto Ya morí aquí, eh Me quedé una vida Bueno, si pillo esto aquí Vale ¿Cómo llegó hasta aquí? Pilla eso No lo pienses Pero bueno, gracias ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que no puede ser ¡Se vuelve loco! ¡Se vuelve loco! ¡Se vuelve loco! ¡Se vuelve loco! No hay forma de controlar esto He perdido todas las vidas, tío Qué rabia da, de verdad Se vuelve loquísimo, tío Controlar a Mario así es muy difícil Pues nada Ha salido para absolutamente nada Pero bueno ¿Qué haces? No me han jodido de milagro Tío, voy a morir Voy a morir porque no hay forma de controlar No hay forma de controlar esto, tío Cuando se pone así Mario se quema No hay forma de controlarlo Qué asco, tío De verdad Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco, de verdad Estoy muerto otra vez Estoy muerto otra vez Uf, de verdad, tío Me... Me vuelvo Qué asco Es que se le toca un poco la lava y se vuelve Míralo Voy a caer otra vez Estoy muerto otra vez Es que no... Todo el rato muriendo igual ¿Qué es ese tipo allí? He muerto otra vez Vale, hay que aguantarle aquí dos martillos Vale, ya está Dame una moneda, tío Vale Hay algo aquí Me quemo Una vida extra Bueno, por lo menos recupero una vida, tío ¿Qué haces, tío? Espabilad Voy a aguantar aquí Hasta que este se dé la vuelta ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces aquí? ¿Estás por debajo? ¿Cómo, cómo? Ah, vale Es fácil ¿Todo por una moneda? ¿En serio? ¿Cómo pillo esto? A lo mejor hay que saltar encima del tipo, ¿no? De alguna forma No tengo ni idea ¿Tú qué? A ver Un meteorito Usa el salto bomba para abrir la puerta Ah, vale, vale, vale Lo entiendo Madre mía ¿Esto qué es? ¿Y cómo llego hasta aquí? Ah, vale Me atrae Vale, 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 vale ¿Qué es la gente? ¿Qué hacen? ¿Qué? ¿Y ese hombre? Amigo No es mucho Pero he encontrado esto Sí, vale Yo me acuerdo de ti Siento no haber encontrado ninguna Ninguna vida, vale No te preocupes Aquí hay algo, tío Junto, ¿no? Ya me llego a caer aquí Y me da algo, tío ¿Esto qué es? La muerte, ¿no? Y me caigo al vacío Se comen aquí algo Y me caigo al vacío Hostia ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Ese es Kamek? No ¿Qué haces? ¿Dónde crees que eres? Vale ¿Me ha salido por ahora o me ha salido bien la jugada? Ha dicho algo de estatuas, ¿no? Están tirando láseres Hostia Es cara Hay dos allí, tío Vale Uno fuera Voy a aguantar el dos martillo ¿Qué haces? Le he dado, le he dado, le he dado Pensaba que habías fallado Ahora otra vez lo mismo Aquí me ves que sencillo, ¿no? No ha pasado nada Hostia Hostia Vale Tengo que darle varias veces, ¿no? Ah, no El de allí, ¿no? Una puta Resasado Volta la marca Que va a saltar la marca, ¿no? Vale, va otra Falta una más Que necesite De hacer esto tantas veces Tengo que ir un poquito más Le da la marca, ¿no? Tengo que ir un poquito más para arriba Para que vaya Hacia abajo Hacia abajo, aquí Vale ¿Y ahora qué? No me gusta esto, tío Pero bueno, tengo seis vidas Bueno, seis vidas Seis golpes, digamos ¿A cuántos seis golpes? A ver qué me espera aquí ¿Qué es esto? Hostias ¿Es este tío aquí? Así que decidiste venir Como siempre Me da pena verte corretear Como un insecto Por este planetucho Vas a ser testigo De todo mi poder Te voy a aplastar Como a un gusano ¿Qué dices? Mira, va Hostia, ¿me tengo que enfrentar A buscar, ¿en serio? Verdad, en el mundo También me enfrentaba Varias veces, ¿eh? ¿No? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Esto explota o qué hace esto? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Subir por sus brazos? No lo entiendo, ¿eh? ¡Ah! Vale, 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 vale Lo pillo, lo pillo, lo pillo Lo pillo, lo pillo Lo pillo, lo pillo Lo pillo, lo pillo Ya, me como el puño Vale Lo vamos a pillar Bueno Hostia, que me lo come el puño, tú ¿Qué haces? Espabila, espabila, espabila Espabila, tío, espabila Espabila Tengo que desquedarme donde están las piedras Que es lo que se va a subir ahora Vale, ahora se cabrea, ¿no? Tengo que hacer una vez más Vale Es más rápido ahora, ¿no? No caes más Hostia, que echa fuego ahora No, no me pillan, me pillan el fuego No hay forma, ¿cómo? ¿Cómo quivo el fuego este? ¿Qué dice? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Lo hago aquí? Hostia, pero ha pasado por lo contrario Ahora, ¿eso? Entra para otro lado, ¿no? Que buena se la he hecho aquí, ¿no? No He chocado con el... Me cago en la leche, tío He chocado con el suelo ahí Activar el fuego es jodido, ¿eh? ¡Qué mal! ¡De verdad! ¡Qué asco! Dame el fuego, tío Espabila, tío Espabila Es que a veces... Es muy random A veces sale la bola esta En donde... Ahora Vale, ahí va una La clave es girar el círculo Tengo una más Ah, no, ya está Vale Me sirve Ah, está hecho más pequeñito Como asqueroso ¿Está bien? Ah Ahora recuerdo porque eres mi archienemigo No hay forma de aplastar Pero da igual Mi grandioso plan Ha seguido su curso Mientras jugaba contigo Lo siento por ti, Mario ¿Qué dice de plan? Ah, la maestría me la dan, ¿no? Me sirve ¡Hala! Pues listo Ya puedo ir a otro mundo ¡Ja, ja! Y ahora qué Tengo un portal Perfecto No está nada mal Te enfrentaste a un gran monstruo Y este ha seguido corriendo, ¿verdad? Entonces Tendrás que perseguirlo Con el poder de la maxi estrella Podremos viajar a través del espacio Y del tiempo a nuestro antojo Vaya Parece que ese monstruo De Bowser Todavía tiene A tu ser querido En fin No vamos a quedarnos aquí Lamentándonos Perdón Vamos, capitán Vamos, muy bien A otro mundo Mundo 3 Alguien me espera aquí ¡Hala! Bonito, ¿eh, no? ¿Cómo te ves este mundo ahora? ¿Sí? Astros a la vista Hemos llegado a un nuevo mundo Uy, parece que el camino se disurca Hoy no me preguntes A fin de cuentas Tú eres el capitán Vamos muy bien, amigo Tampoco te iba a preguntar 28 Me hace falta 28 ¿Cuántas tengo aquí? ¿Puedo pillar dos? Aquí puedo pillar uno ¿Cómo que 28? Ah, vale Espérate, claro 28 para ir a la tubería No para seguir avanzando Vale, vale, calla Hostia, veo Fantasmitas aquí Veo a Buzz Madre mía Pues nada, gente Lo voy a ir dejando por aquí ¿Vale? En el próximo vídeo Pues comenzaremos el mundo 3 Y veremos qué pasa Pero lo voy a ir dejando por aquí ¿Vale? Me gustó el vídeo No olviden si quieren Se activar no acabas Dejadme un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau Chau